En tiempos de cofradías. Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Como ya les he dicho a continuación, yo tengo aquí a los invitados conmigo. Muy buenas a todos, también a los amigos de YouTube que están ya aquí con nosotros también. Y bueno, antes de pasar a presentar a nuestros dos invitados, antes de nada quería comentarles que el pasado sábado tuvimos la presentación de nuestro cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Jaime Sánchez, que hizo una obra magnífica, se la enseño por aquí, la enseño a cámara. La verdad es que es una obra magnífica del Cristo de los Estudiantes de la Buena Muerte. Y nada, solamente deciros que podrán adquirirlo en los puntos de nuestros patrocinadores, como es este bar en el que nos encontramos, que es el restaurante entre dos hermandades, situado en calle Recaredo, en la bacería Casa Gutiérrez y en la camisería Ana Valencia. Y bueno, y sin más demora vamos a presentar ya así a nuestros invitados del día de hoy, don Ezequiel Simancas, Rafael Díaz, muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. A ti. Buenas tardes, igualmente, hombre. Vamos a echar un ratito bueno, venga. Bueno, contadme, ¿cómo va vuestra cuarema? ¿Cómo van esos preparativos? Bueno, pues mira, precisamente antes fuera de cámara estaba hablando de que prácticamente nos queda la recta final y intentando disfrutar de estos días que el margen que tenemos, los pocos días que tenemos, intentando disfrutarlo al máximo. La verdad es que está siendo una cuarema muy intensa porque es verdad que para nosotros el volumen de Cofradía ha crecido, pero bueno, con la misma mentalidad de siempre intentando disfrutarla porque, bueno, esto cuando menos nos demos cuenta se ha ido. Entonces, ya que vamos cumpliendo una edad, ya te vas dando más cuenta que si no la disfrutas ya estás perdiendo el tiempo. Así que, bueno, en principio disfrutando y viendo que todo lo que se está haciendo, gracias a Dios, está saliendo bien. Pues sí, hombre, como bien dice, ya estamos prácticamente en el segundo tiempo, si no en el epílogo ya casi, y de los preparativos, de los preparativos. Y bueno, pues encauzado todo, según, entre comillas, o según lo previsto, y bueno, de momento está todo controlado y gracias a Dios va a todo bien. Y bueno, que bueno, si el tiempo respeta, que lo único es la gran incógnita de siempre, pero con lo demás no debe haber ningún problema y va a todo bien. Quiero que me comentéis los dos porque esto es una incógnita que no todos saben y no todos ven. ¿Cómo son las noches de un capataz en cuarema? ¿Cómo se viven en esta antesala de la Semana Grande? Bueno, yo, al final, cuando tienes cosas que hacer, evidentemente es centrado en lo que estás haciendo. Es verdad que yo he notado el cambio, personalmente he notado el cambio de un mayor volumen de cofradías. Pero, bueno, afortunadamente uno se reúne de un equipo bueno y delega y las responsabilidades se comparten. Y al final, bueno, pues esto no son las chicotas solamente del capataz. Esto es de un grupo de personas que te acompañan en el trabajo y gracias a Dios, bueno, pues reuniéndose de gente adecuada y buena, pues son más amenas y más llevaderas. Porque al final te das cuenta que esto es una responsabilidad y, bueno, que depende de ti un número de personas importante y cada una de ellas requiere un tiempo, un espacio y tu trabajo va en función de que ellos se les pueda garantizar que las cofradías la puedan trabajar bien y, sobre todo, para cumplir también con la hermandad, ¿no? Que, en principio, si te reúnes con gente adecuada y están en el mismo sol que el tuyo, pues son más llevaderas. Rafael, ¿cuesta coger el sueño en estas noches de cuarema? ¿Hay muchas cosas por hacer todavía o...? Hombre, en cuarema... No, no crean tantas cosas por hacer. Vale, te cuesta coger sueño el día del ensayo, pero te cuesta porque te acuestas muy tarde. Entonces, las noches, pues, son durillas, pero porque duermes poco. Bueno, y a ver si van cambiando las normas y seguimos teniendo más sitios abiertos para que las noches sigan siendo más largas. Pero que, al final, lo que se trata es de seguir disfrutando de esto en el corto espacio de tiempo que tenemos. O sea, se hace duros al día siguiente, lógicamente, cuando tienes que ir a trabajar y... Normal de todo. Pero, hombre, se disfruta. Siempre está el dicho ese de que, ¿cómo es? Salna con gusto no pica, ¿no? Entonces, el que pretenda no disfrutar de esto o tenga su motivo, yo no digo que no, pero los que nos gusta esto y podemos en un momento dado, o tenemos más ganas o lo que sea, la verdad que disfrutan mucho, se hace durito. Claro, pero ya sabemos lo que hay y descansas poco, pero disfrutad, hombre, que es lo que se trata, disfrutar de todo esto. Pues sí. Rafael, quiero que me cuentes desde tu prisma, ¿qué momento ves tú que atraviesa el mundo del costal? ¿Cómo están las cosas por ahí abajo? Bueno, es una pregunta que está últimamente muy en boca, en qué momento estamos, en qué situación está esto. Bueno, no está mal, no está mal. Podría estar mejor, ¿no? No está mal, sí, bueno, siempre, siempre, cuando aquí todo el mundo dice, lo puede decir con cierta parte de razón que todo está inventado. Yo creo que no, yo creo que siempre hay un punto y si no se inventa, se mejora. Y aunque te puedes decir, bueno, pues eso es mejorable, no es que se haya inventado. Bueno, siempre salen cosas nuevas, ¿no? Y tarde temblado todo evoluciona. El punto que echamos ahora, no, no estamos en mal momento, no estamos en mal momento. Es verdad que ya llevamos muchos años, ¿no? Con este sistema de la llamada transición que hubo. Y bueno, sí es verdad que hay mucha gente, hay mucha gente, yo no creo que haya tantos costaleros, pero bueno, eso es una apreciación mía particular. Y al haber más cantidad y más de todo, pero al haber más regular y más malo también. Y puede haber, sí que es verdad que hay gente que viene con mucha fuerza y además es el futuro. Muy preparada, con muchas ganas, sabiendo de qué va esto. Porque esto creo que es un mundo totalmente diferente. Una cosa es la novelería, que te llame la atención, que sea, que puede haber chavales que vengan, que se deslumbren por eso, ¿no? Pero eso es un engañabobo. Realmente esto es más serio de lo que parece, es más duro de lo que parece, más disciplinado de lo que parece. Y hay chavales que se estrellan por eso, porque bien llegan deslumbrados con unas historias que después se encuentran que no es. Pero quitando eso, no, no creo que sea mal momento. Después lo que todo el mundo entiende como los sistemas de cada hermandad tiene su sistema, de hacer las cosas, a una les va mejor, a otra les va peor. Cada una, pues estamos en ese momento. Que si esto sigue evolucionando y seguirá evolucionando, ojalá que siga todo para mejor. Y es aprender las lesiones que llevamos desde la llamada transición, así, a cerca de 50 años, pues analizar en qué situación, qué es lo que ha servido, qué es lo que no, qué modelo está bien, qué modelo es el que más problema tiene, cuál es el que mejor funciona, cuál es el que más pega. En fin, ya sería una cuestión de analizar esas cosas. Pero bueno, ahí tendríamos que meter a más gente en la olla, ¿no? Ahí sales de arriba hasta abajo, y hasta ahí te puedo yo contar así en plan general. No está mal, pero podría estar muchísimo mejor. Ezequiel. Bueno, yo recuerdo, ahora que venía, que es verdad que ya estoy viniendo un poco a Sevilla, a mí me gustaría venir mucho más, pero yo recuerdo cuando empecé en mis años, en mis primeros años de costalero en Sevilla, que hace 25 años, o sea, ha cambiado, evidentemente ha cambiado, lo que había hace 25 años no es lo que hay ahora. Yo no creo que esté mal, ¿eh? Si es cierto que quizás Sevilla goza de una Semana Santa grandiosa, y evidentemente es más atractivo para el costalero, para el nazareno, para todo en general, para las bandas, para los músicos, para todo. Sevilla tiene un escaparate que el resto de Semana Santa quizás no lo tiene, y evidentemente se beneficia de ello, ¿no? Pero si comparas lo que había hace 25 años, que es lo que yo viví, a día de hoy, pues evidentemente ha cambiado. Y estoy de acuerdo con Fali, ¿todo está inventado? Posiblemente no, porque yo creo que las cofradías van con la sociedad que vivimos, y lo que había hace 25 años no es lo que hay ahora. También el escenario es diferente. Sevilla, y hablo de Jerez, Sevilla, Jerez, pues bueno, tiene un escenario diferente. Tú que también eres de Jerez, sabes que, bueno, que no todas las hermandades gozan de la salud buena que pueda haber, por ejemplo, en cualquier hermandad de Sevilla. Supongo que, dependiendo donde estés, es lo que se puede encontrar. Sevilla, a día de hoy, no tiene ningún momento, vamos, bajo mi punto de vista, lo que veo por encima no tiene problema. En cualquier convocatoria de una igualdad hay muchísima gente. En los pueblos sí es cierto, donde ha habido una merma, de hecho, después de la pandemia, yo he notado una merma, afortunadamente en nuestras cuadrillas no, pero en Jerez sí he visto que ha habido una merma en ciertas cuadrillas, ¿no? Y perdón, Ezequiel, ¿y por qué crees tú a que se debe esa merma? ¿Se sabe bien vender lo que se ofrece al costalero? ¿Quizás el problema esté ahí? No sé. Bueno, yo creo que la merma viene por un cambio generacional que hay, y además, estos dos años que la pandemia nos ha cambiado a muchos el ritmo de vida que llevábamos. Date cuenta que un chaval con 16 años, cuando pilló el tema de la pandemia, ahora tiene 18, 19 años. Si en esos años que para mí son claves para estar enganchado en este mundo, se han dedicado a hacer otra cosa, pues evidentemente es más difícil. También súmale que, bueno, que hay ya una cierta edad debajo de los pasos que necesita un cambio, necesita un cambio. Entonces, al final, creo que estos dos años de pandemia, no en Sevilla, pero sí en otro sitio, pues lo estamos acusando algo más. Ya digo, nosotros a día de hoy, gracias a Dios, pues no tenemos problemas en ese tipo, pero yo sí veo un ambiente fuera de Sevilla, lo veo con mermas en cierta. Hablaría de San Lucas, de Rota, de las poblaciones cercanas a Jerez, que soy consciente de que ahí es que ha habido una merma, ¿no? Pero cuando hablamos de Sevilla, Sevilla es que a día de hoy es el referente y entonces en ese aspecto no tiene ningún problema. Rafael, ¿saben las hermandades de Sevilla cuidar bien lo que es el material costalero? Bueno, dicen que si sabe Sevilla cuidar el material costalero. No se puede generalizar. Igual que todo no es oro, tampoco todo es tierra. Bueno, depende, depende del sistema, depende de lo que cada hermandad quiera y el sistema está claro que se impone en algunos sitios. Hombre, el personal se quema, ¿no? El personal está un poquito quemado. Pero se suele dar en ese tipo de confadías que cuando yo digo esto yo no critico en absoluto a las que, entre comillas, o teóricamente, presumen o entienden que tienen nómina suficiente para montar sus cuadrillas, con lo que, entre comillas, ellos nos venden, que entienden por el malo costalero. Entonces no me cuadra. No me cuadra porque no me salen los números. Porque cuentan al que se ha apuntado para sacar la confadía como de la casa de toda la vida, el hermano de toda la vida. Y eso no es así. Entonces ya tuvimos otra charla con varios capatazitas y yo le hice la pregunta, digo, ¿conocéis alguna cuadrilla o habéis conocido en estos 50 años que sea pura, pura, pura de hermanos lo que entendemos? O los venden algunas hermandades que entienden ellos con gente de la casa. La gente de la casa yo entiendo que será desde chiquitita. Entonces para quitar eso, y aquí las dudas o las normas que hay en algunos sitios, si usted quiere gente de verdad de la casa, bienvenido con usted 18 o 20 años de antigüedad. Para empezar, se dará cuenta de qué es lo que tiene. Es más, si de verdad quiere ya rozar el rizo, pues pónganse todas las confedas de acuerdo y vamos a hacerle un año. Exclusividad. Que cada uno saque la suya. Bueno, esa sería la realidad de Sevilla. Nadie lo quiere hacer ni se lo imagina. Lo pueden pensar, pero porque saben cuál es su realidad. Digo de ciertas cofradías. Otras no, otras es ideal. Pero quizás ese es el tema que falla, que se trata en algunos sitios, como un número, como... Hay frases que salen, hay frases que salen, que creo que están... Incluso salen hasta algunos compañeros nuestros, de El Martillo. Pero la mayoría de esas frases sale de ciertas juntas de gobierno, miembros de juntas de gobierno, de algunas de las confedas, o dicen que los contrarios son privilegiados. Privilegiados. Privilegiados porque son los pies de la Virgen y del Cristo. Hombre, privilegiados. Privilegiado el hermano, ¿sabes? Que paga lo mismo. Si quiere va, si no quiere, no va. Si este año quiere salir, sale. Si no quiere salir, no sale. Que aunque no salga, se le respeta la antigüedad, y no sale en cinco años, y después cuando vuelve está dos tramos más para atrás. Hombre, son privilegiados. Pero un costalero, ¿qué tiene de privilegio? Se ha metido alguna vez, que yo creo que cuando se habla así, se viene una idea, por desconocimiento real, de lo que significa, meterse bajo un paso. Entonces, como creo que esto es bastante más serio, donde se firma un seguro, para eximir, a la hermandad de cualquier responsabilidad, por cosas que han pasado, ese tipo de cosas, tú no acudes a un ensayo, y capaz de darse una mente, ponga otro en tu sitio. Tú faltas a un relevo el día, y seguramente no vuelvas a sacar la colfadía. Hombre, yo no creo que esos son privilegios. Yo creo que es el colectivo, que más disciplina tiene, que más participa, que más convive, y el que más firme está. Si eso, algunos dicen que es privilegiado, no siento yo, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que no es así. Pero bueno, por ahí, por ahí es por donde yo te puedo contar de cómo se cuida hoy a la gente. En las hermandades en las que trabajas, ¿no tienes ese tipo de problema? Intuyo, ¿no? Hombre, no empiezo con las preguntas tan directas. Vamos a ver. Claro, claro. Vamos a ver, yo cuando hablo, digo ciertas cofadías, hay cofadías, que yo saco, que tienen ciertas normas, bueno, pues se cumple, porque tú quieres, dentro del, dentro de, de la, hombre, lo de menos que una cofería ponga su, las normas o la, o la directrice que quiera, eso es lo de menos. Tú cuando lo acatas eso, el tema es aplicarla bien. Pero, ya está, no debe de haber más problemas. El problema no viene por ahí, el problema viene, cuando, ya, la cofería que yo saco de cualquiera, si el problema viene, cuando la presión, sal, salta lo que no es. Incluso, habiendo normas, eh, este tiene que, ¿cómo has metido, cómo has dejado de meter? ¿Y por qué sale este y no entra el otro? Cuando se pisan las losetas, que no hay que pisar, cuando, no sé, me ocurre pisar las losetas del mayordomo, bueno, el mayordomo no creo que se meta en las losetas del pioste, ni el pioste en las del fiscal. Entonces, si cada uno se respeta su, su loseta, no tiene por qué haber, ningún, ningún problema, más allá. El problema es cuando se falta eso. y se pisan losetas que no son. Mientras se respete, no debe haber ningún problema. Es verdad que hay problemas en ciertas cofradías, con ciertas normas, porque no se respetan ciertas cosas. Además de las normas que hay. Otra cosa es que, te guste o no te guste, o estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero respetar, hay que respetar, porque son las normas que hay, que la cofradía tiene, tú las puedes respetar, pero no sé que no las compartas, por supuesto. Por supuesto. Pero que, bueno, que es libre de tener su sistema y que, bueno, tendrá su idea de cuadrilla o tendrá su idea de, no sé, de hermano. Hay veces que, pues ya, no sé si abajo lo que quieren son seminaristas o medio cura. Es que es verdad. Y hay tanto, ¿verdad? Los rezos, las cosas. Es que, me parece muy bien que para eso hay otros momentos y otras cosas. Por eso digo que muchas veces se habla con tal desconocimiento del mundo de abajo que pasan esas cosas. Y Ezequiel, ¿tú cómo ves lo que ha dicho Fali? ¿Cómo ves tú el tema de las hermandades? ¿Saben tratar el material humano que es el costalero? Bueno, para mí el mayor patrimonio que tienen las hermandades es el humano. Partiendo de esa base, yo creo que hay, en ciertos lugares, hay demasiado abuso. Es decir, yo ahora mismo, permitidme que hable de Sevilla desde una perspectiva desde fuera, el sistema que está funcionando son las hermandades que le están dando carta de libertad a los capataces y no obligan o no ponen esas normas. ¿Qué es lo único que ocurre? Bueno, pues que detrás de toda esta historia hay un interés que es económico. Fin de la historia. aquí ahora mismo hemos sustituido al costalero por la cuantía de lo que vaya, de lo que cuesta la papeleta de sitio. Y además, súmale a eso que es el colectivo dentro de una hermandad donde más se le exige. Es decir, yo no he visto en hermandades de Sevilla desde la perspectiva desde fuera o cuando he participado como costalero en ella, yo no he visto que a un nazareno o a un hermano de fila se le pongan tantas trabas como por ejemplo a cualquier costalero, ¿no? Desde la indumentaria, la papeleta de sitio, las normas, la asistencia, y hay algunas hermandades que te obligan a, bueno, digamos que te orientan a que tienes que estar en ciertos actos de la hermandad. Es decir, al final te das cuenta que, bueno, que cuidar, cuidar, al menos no se cuida a todos los hermanos igual. Vale. Yo lo de la etiqueta de hermano costalero a mí me cuesta creerla. A mí me cuesta creerla porque entiendo, oye, todo el mundo somos hermanos de una cofradía, pero de la que uno decide. Pero ya en el momento que te haces hermano para sacar una cofradía, al final esto a la Junta de Gobierno también es un arma de doble filo porque hay una elección o lo que sea y eso es un... eso le puede dar dolor de cabeza. Y cuando el capatá no esté, ¿ese hermano va a continuar? Yo creo que no. Entonces, ahí hay un poco que hay un interés que lo suple. Y ahora, pues, de haber pagado a pagar, a recibir, pues, la historia ha cambiado bastante. Entonces, ¿crees que lo que es el costalero, el hermano costalero, ¿no?, ha hecho daño a lo que es la pureza del sentirse hermano de una hermandad, ¿no? No, no tiene por qué. Yo creo que tú puedes ser hermano de una cofradía porque tú realmente quieres ser hermano de la cofradía, no por una imposición para sacar el paso. A mí esto es lo que verdaderamente me choca. Mira, durante muchos años en mi época de costalero yo te puedo decir que hay una hermandad del Marte Santo que tiene una metodología libre, deja trabajar al capatá, deja trabajar a la cuadrilla, no le obliga, no tiene tantas... Y hay mucha gente que se hace hermano por voluntad propia que al final creo que es la mejor manera de llegar a una hermandad para hacerte hermano. Ahora, cuando te imponen, esa persona va a participar como hermano de la hermandad, no como costalero porque, bueno, el costalero participará en el momento que tenga que hacerlo, ¿no? Y al final, ese tipo de hermandades que son pocas, desgraciadamente, pues tienen muy buenas cuadrillas y el sistema les funciona y el costalero se siente arropado y el costalero se siente querido y, bueno, para muestra un botón, ¿no? Yo el otro día, por circunstancias, no pude estar en el Vía Crucis, pero desde la instancia veía antiguos costaleros amigos míos que han vuelto a estar con el Señor y algo tendrá la fuente cuando... Uno siempre vuelve donde fue feliz. Claro. Eso es así. Yo recuerdo mis años de costalero en Los Javieres, que es de la hermandad de la que estoy hablando y a mí la verdad que, de hecho, en mi casa se le tiene mucho cariño a la hermandad por eso, porque se nos ha tratado siempre muy bien. Y en otras hermandades con una devoción, con imágenes con devociones universales, pues bueno, no... Ni tan siquiera saben que están, ¿no? Y eso es triste. Es triste porque perdemos lo que decían, perdemos el patrimonio fundamental de las hermandades que es el humano. Al menos así lo pienso, ¿no? Se podría hacer una tertulia solamente enfocada a este tema porque es más extenso incluso de lo que parece, pero quiero ahondar en otro tema sobre todo contigo y Recequiel que lo tiene más reciente. ¿Se disfruta lo mismo de costalero que de Capataz o es un disfrute distinto? No se disfruta lo mismo. No. No se disfruta lo mismo porque al final te das cuenta que, bueno, el cambio por circunstancias a mí me gustaría estar debajo de los pasos. Primero porque yo siempre lo he dicho, yo soy un capataz pero verdaderamente soy un costalero con un traje negro. Entonces, a mí me gustaría estar debajo. Tienes la responsabilidad de un grupo de personas, tienes la responsabilidad del peso de la hermandad, devocional, tienes la responsabilidad de tu palabra, de tu nombre, del compromiso que has adquirido. Disfrutas cuando entra a la cofradía. Disfrutas cuando entra a la cofradía, cuando el trabajo está terminado, es cuando tienes la satisfacción del deber cumplido. Si es cierto que hay momentos puntuales en los que uno, evidentemente, es lógico que disfrute, pero ese disfrute pleno cuando uno está de costalero, de no tener esa responsabilidad, tener la responsabilidad de cumplir con tu compañero, de cumplir con tu capacidad, con la hermandad, es otro, es completamente diferente. Y el escenario de abajo, afuera, pues cambia muchísimo. Fali, ¿tú qué crees? ¿Tú disfrutarías lo mismo si no costarías lo que capataz o viceversa? Yo ya no me voy a mover de dónde estoy. Bueno, y que yo creo que lo que pasa también es que me he quedado flipado cuando te he visto al principio, ¿cuánto mides, Fali? ¿Dos metros? ¿Dos metros? Yo creo que ahora mismo estaría complicado, ¿no? Y claro, estaría complicado, ha estado complicado toda la vida. No, bueno, disfrutar, disfrutar, sí se disfruta, se disfruta, pero se disfruta de una manera diferente, no sé, que a la gente que uno va, va uno siempre en tensión, va uno pendiente de muchas cosas, así que es verdad que conforme se va viendo que todo sale, seguro lo que tú tenías, el trabajo que tú has desarrollado, que la cuadrilla va mucho, que la música suena bien, que el paso va en condiciones, ya te vas relajando y empiezas a disfrutar un poquito del momento. Sí, es verdad que hay una frase común que decimos todo lo que va a sentir. Tú vas a disfrutar, y si yo cuando le pego el último martillazo que ya está, que ya está el paso ahí, entonces cuando disfruto, bueno, yo ahí es cuando ya me relajo del todo y empiezo a darle vuelta a ver si se puede mejorar algo de lo que he visto, o sea que quizás no terminamos nunca de estar enganchado a eso, ¿no? Digo, bueno, el disfrute como tal. Bueno, no, yo no creo que ninguno nos pongamos delante por disfrutar del tema, yo creo que nos ponemos delante porque nos gusta en exceso esto, creo que somos responsables para que vamos al servicio de la hermandad, trabajando para la hermandad, y creo que disfrute es, entre comillas, bueno, del trabajo que se desarrolla en general, el disfrute, pero creo que vamos más pendientes y responsables de que el trabajo salga bien hecho a que tú puedas disfrutar una buena marcha, una buena chicotada, que bien ha estado esto, ¿no? Fantástico, pero ahí se acaba y vuelves a enganchar, por lo menos yo te puedo decir como lo siento yo, pero hasta ahí te puedo contar, el disfrute es relativo. Entonces, Ezequiel, tú ahora mismo si pudieras colgarías el traje de negro y te pondrías la ropa, ¿no? Automáticamente. Es triste porque ya a día de hoy pues evidentemente hay un trabajo en Jerez, hay una nómina de costalero a los que además le tengo mucho cariño y todo lo que se está haciendo evidentemente es fruto del trabajo que llevamos haciendo hace años. Egoístamente, egoístamente sí me gustaría estar debajo de los pasos. De hecho, yo muchas veces planteo el trabajo que hacemos desde la visión trasladándome a estar debajo del paso. Es decir, no sé si eso me está llevando a buen puerto o no, pero mi obsesión en ese aspecto es que la gente esté bien, que la gente incluso muchas veces reconozco que estoy demasiado pendiente del costalero y hay veces que digamos que los mismo demasiado, ¿no? Porque intento que las situaciones sean cortas, intento que no tener tampoco tanta responsabilidad en el tema del costalero, intento que la cofradía en la calle no le dé demasiada leña, cuido las chicotadas, etcétera, etcétera, que al final es parte de tu trabajo, pero desde abajo todo es otro mundo y sobre todo desde el punto de vista que yo lo dejé, pues que yo estaba en mi mejor época de costalero. Yo recuerdo aquellos años magníficos de algunas cofradías en las que he estado como costalero, sobre todo lo del martes, que ahí tuvimos suerte porque hubo una última trabajadera que nos conocíamos todos de hace muchísimos años, que surgió la magia en ese sentido, era mirarnos y ya sabíamos lo que pasaba, la cofradía invitaba, el ambiente invitaba, la cuadrilla invitaba, es decir, fueron años muy bonitos en los que yo realmente y de forma honesta los he hecho mucho de menos. Y sin embargo, Ezequiel, y también algo extensiva la pregunta a Rafael, ¿por qué hay tanto interés que tiene ese martillo que todos lo quieren coger? ¿Por qué? Pues no lo sé, pues no lo sé porque al final yo entiendo que es verdad, ayer escuché en otra charla que tiras un martillo al aire y no toca el suelo y es verdad, yo la verdad que estoy por circunstancias y es verdad que cuando llego a una cofradía en 12 años si hay algo que hemos conseguido es que las hermandades que nos llaman saben perfectamente cómo trabajamos, ¿no? Al menos en Jerez, ¿no? No sé lo que tiene, entiendo que siempre le escuché a Manolo Santiago decir que, bueno, y a Antonio también le he escuchado decir que está el demonio, ¿no? Una de las frases que dijo Antonio Santiago cuando estuvo aquí que a mí se me quedó grabada que uno de los pecados que mueve el mundo es la envidia. Pero eso está en todos los ámbitos, yo creo que eso está en todos los ámbitos de la vida, es decir, y evidentemente las cofradías que son parte de nuestra vida pues también viven ahí, ¿no? Yo creo que al final también yo egoístamente sí intento quedarme con lo positivo de esto, ¿por qué? Porque también he vivido unas circunstancias personales donde quiero valorar todo este mundo, evidentemente si la balanza un día se inclina para lo negativo, evidentemente yo no voy a estar en un sitio donde no tengo ganas de estar, ¿no? Esto es algo que lo que tienen no lo sé, pero sí es cierto que quieren estar. Rafael. No es que tenga nada en particular, un martillo como tal no tiene nada, la pata en este caso la meten, bueno, pues las personas que creen que eso tienen algo, vamos, el martillo o en cualquier estamiento cofrade, yo creo que ahí es donde vienen todos los errores porque aquí todos vemos las cosas y aquí todos nos analizamos en general, digo todos los cofrades, los mismos de Junta a los Capataces, los Capataces a los Músicos, los Músicos a Nazareno, Nazareno y el Capatá a la Junta de hoy y la Junta de Gobierno a la Banda y aquí todos nos analizamos, aquí sabemos más o menos de qué pie cogeamos cada uno, entonces, todo el que crea o pretenda hacer algo, llámese en una Junta, llámese en una banda, llámese en una cuadrilla, llámese como Capatá, fuera de lo que es una nobleza, un saber estar y hacer las cosas bien, si te mueve otra cosa, hombre, yo creo que usted tenía que ir pero a cruz se ha vivido, o sea, es que no tiene sentido, o sea, que todo el sentido que se está dando a las cofradías, bueno, las cofradías no, las cofradías son una cosa y las hermandades son otra, que habría que diferenciar cosas, ¿no? Pero, te ves cosas raras y ves cosas que claman en el cielo, hay que hermandades que parece que son una empresa en vez de una hermandad o se comportan, por lo menos, a la hora de sacar su cofradía, como empresa que choca un poco con, hombre, con no sé, con los después los valores entre comillas cristianos y éticos y tal que tienes que pregonar, no lo sé, de verdad que hay ciertas cosas que te llaman mucho la atención, cuando además, bueno, mejor seguramente en cualquier cuadrilla de la más humilde y menos desconocida se hace entre comillas o se da más ejemplo de todo, de todos los valores y en un momento dado no mueve a los católicos o a los cristianos, vamos, pero muchísimo más y no se entera nadie, ni se tiene por qué enterar, ni se tiene por qué enterar, que con eso es representar o dirigir una, no lo sé chicos, yo es que veo cosas en comportamiento que a mí me llaman mucho la atención en todos los estamentos y del mundo este del martillo, pues también, ¿qué quiere que te diga? Pues también, aquí, no, los capatazos, los capatazos, cada uno aquí hace y va a su bola, cada uno tiene sus confradillas y hace lo que cree que tiene que hacer, yo hay respeto al mundo, yo ya cuando calo o veo o no me gusta o no me junto o me tomo una cerveza pero sé con quién estoy hablando, es con esa persona que creo que no lo hace bien, no que no lo haga bien técnicamente porque podrá tener su limitación y ya lo suyo para jugarlo, eso será la hermandad que debe y su responsabilidad es, su comportamiento, cómo ha llegado ese martillo, cómo lo ha hecho y cómo, pues sí, pues sí, lo entiendo que todo el mundo no es igual y estamos para disfrutar y y hacer las cosas bien y en el momento que eso no es así, con mi mente suficiente, no pasa nada, pero hace las cosas con una nobleza, con una identidad, una filosofía con una línea de lealtad y de ese y no vale y pegando bandazos y, pero bueno, se ve de todo, digo en todos los estamentos, pero en el caso del martillo, pues exactamente igual, es un colectivo como lo cualquiera, hay mucho de una manera y mucho de otra, igual que construir mucho de una manera y mucho de otra, pues igual, pero quizás otro metido al final en el saco en el mundo de la confadía, y paralizarnos a todos, sabemos más o menos quién se mueve de una manera y quién se mueve de otra, sí, ¿qué tiene un martillo? Pues miren, el martillo no tiene nada como tal, no tiene fulanito de tal que llegase martillo haciendo eso, que está feo, Rafael, ¿a qué edad te pusiste por primera vez delante de un paso? Con 16, con 16, con mi padre, sí. Aquí en este programa somos un poco románticos en esto de la costalería y nos gusta mucho recordar viejos tiempos porque a muchos les sorprenden aquellas cosas que se hacían de antaño que hoy en día incluso nos puede llegar a chocar. ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna vivencia, algún dato que diga hoy en día esto es impensable? Hombre, ahora mismo, hoy en día es impensable, claro, claro, hoy ahora mismo es impensable ver la ropa, la ropa que se llevaban en aquella época, la falta de personal que había, la organización de ciertas cuadrillas. ¿Tú te has asomado alguna vez de bajar de un faldón y te has dado cierto vértigo ver lo que ahí había? Es que yo lo he vivido, claro que lo he vivido eso. Por eso, ¿te dio impresión? No me impresionó, es lo que había. No me impresionó más ni menos, me daba pena. Me daba pena porque si un paso que alzaba 45 iba con 22, hombre, salía a lo mejor con 45, pero a la vuelta iba con 22. Hombre, seguí hablando ya de con transición, eh, que las cosas empezaron muy duras y fueron años muy duros, años 80 por ahí, hombre, todo el tema, entonces, qué cosa que, hay cosas que a mí no me gustaría volver, ni ha contado uno, dos, tres, porque un paso se te venía abajo, ni haber agrazado y sacado chispas de un zanco, no me gustaría volver a eso, para nada. Muchas veces, nos costaremos, se habla de ahora, de, no, esto es pa' siete, esto los tíos pa' siete por palo, tú te crees, tú te crees, al nivel que están ahora las confedillas, que antes, te tocaban 28 marchas y ahora te atacan 117, que de ahí la hermandad, o sea, el nivel no se va a bajar, tú te crees que eso se hace lo mismo con siete que con diez, tú te crees que tú antes que nada más que sacabas una y ahora que saca cuatro es lo mismo una cosa que otra, entonces, hay cosas que, que vi y recuerdo y no quiero que se vuelvan a dar y otra cosa que estoy orgulloso y me gusta, que es mejorable, claro que sí, muchas cosas, la educación de la gente, el saber estar, muchas cosas, pero bueno, hasta ahí te puedo contar de cuando yo empecé lo que he vivido hasta ahora, muchas cosas, muchas cosas, una me ha gustado más y otra no me ha gustado nada. Y Ezequiel, te, te, voy contigo, ¿una anécdota debajo de los pasos? Bueno, anécdotas muchísimas, ¿no? Desde cosas que... Las que se puedan contar. Bueno, muchas, sobre todo vivencias con gente, ¿no? Vivencias con... Porque al final es un grupo que es un grupo de personas, cada uno de sus padres y su madre, unos con más arte, con menos arte. Yo en mis últimos años sí los recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque en esa trabajadera había un tío muy peculiar que Manolito Naranjo que además cada martes santo nos sorprendía con una historia nueva. Yo recuerdo de Los Relevos estar en casa de unos famosos, en fin, historias varias. Anécdotas que se pueden contar estas, ¿no? De pasarlo bien. Las que no se pueden contar, muchísimas. Muchísimas porque al final, claro, 40 hombres debajo de un paso, testosterona, 20.000 historias que pasan en la Semana Santa y, bueno, todo... Hay cosas que evidentemente no se pueden contar por aquí porque... Pero bueno, que siempre el costalero ha tenido esa picardía y siempre ha sido un personaje y permitirme lo del personaje peculiar y con su propia forma de actuar y yo tengo un gran amigo que dicen que los costaleros bueno, tienen que oler a su doy a tabaco y a whisky. O sea, ya por lo demás imagínate el resto, ¿no? Como el camarero este. Bueno, dejando un lado el anedotario que por cierto tenemos para hacer un anedotario aquí en este programa curioso de todas las vivencias que hemos tenido que nos han contado los capataces, ¿no? Ezequiel, vamos primero contigo. ¿De qué manera o según tú, bajo tu criterio, estamos entre costaleros, podemos hablar técnicamente, crees tú que se debe trabajar la ropa correctamente? ¿Cuál es, bajo tu criterio, la forma correcta? Bueno, yo entiendo que cada costalero tiene una talla de pantalón diferente, entonces no todo el mundo puede tener la misma medida de ropa. Entonces, sí es verdad que aquí ahora mismo esto es un debate muy amplio. A mí me gusta que la ropa esté en su medida, la medida personal tampoco me gusta necesariamente grande y tampoco me gusta necesariamente pequeña. A mí me gusta que la ropa vaya al trabajo y que se trabaje de forma honrada y honesta. adentrarnos en cómo debe de trabajar, ahí está la metodología de cada capatá y evidentemente cada uno tiene una forma de hacerlo, pero profundizar en ella es complejo porque entre otras cosas mi época de costalero si hay algo que he sacado a conclusión es que la verdad absoluta no la tiene ningún capatá. Y si un método a uno le funciona y otro un método diferente a otro capatá le funciona ¿cuál de los dos es mejor? Entonces evidentemente las medidas de la ropa tienen mucho que ver en esto porque bueno si tienes una ropa pequeña pues evidentemente no vas a ir trabajando bien al igual que si tienes una ropa grande no vas a ir trabajando bien. Fali por alusiones ¿tú de qué manera aconsejas al costalero más allá de las medidas que se trabaje la ropa? Mira yo es una cosa que yo no he sido nunca un especialista en el tema de la ropa ni me la voy a dar y no lo único que sé es como cuando ves un coche bueno sabes que es un buen coche o no yo sé si la tienes bien o la tienes bien ahora dime házmela tú no primero que no sé y es que se la tiene que saber hacerse la de tú yo no capatá no tiene que saber de todo qué cojones usted puede decir que está bien o está mal y por esto y por esto hasta ahí bien y de ahí a que ya tengan que saber hacerla la cosa es hacerla pero igual es difícil hacerla que tirarla yo creo que para eso hoy en día es una discusión un poco verá pero yo creo que el tema de la ropa ha avanzado mucho ya no es ya no es tanto o sea te das cuenta rápidamente cualquiera de que una ropa está bien o no está bien o es grande o es chica es lo que está diciendo ese que o va en su sitio o no va si está alta o está baja o está trabajando el tiene el culo todo eso lo ves de ahí a que tú tengas que ser un erudito de saber encima ser lateral pues no yo por ahí no entro para eso hay que delegar tengo gente en el equipo también CEO y tengo 18 o 20 mil costaleros que saben hacer la ropa perfectamente y te echan un cable que ya prenderás tú sí ya te harás tú tu molde pero no creo que sea una discusión hoy hoy con el tema de la ropa no creo que haya ninguna discusión y mira que el seguidor llevaba razón y es que tampoco hay ni un yo no creo ni una medida exacta ni un sistema nada nada peculiar o sea la evolución del saco del saco las mantas que hubo en su momento el punto de cruz del punto de cruz se pasó a eso salió otro tema que la doble trama la triple trama y al final todo lo que parece que era una se ha probado el tema no ha funcionado no ha funcionado y al final se está volviendo y se ha vuelto a lo de toda la vida un saco sencillo ¿verdad? si hay algo que yo destaco de esta generación de gente joven que se están acercando a los pasos es el cambio que hay de mi época cuando yo empecé de costalero si hay algo que la gente que llega a las cofradías está mejor preparada técnicamente a la hora de ponerse una ropa todo eso ha mejorado mucho quizá a lo mejor ha mermado en otros aspectos pero lo que viene siendo la preparación antes yo recuerdo mis primeros años en Sevilla yo no tenía conocimiento de cómo hacer una ropa yo lo fui adquiriendo a medida de que con los propios compañeros tú ibas haciendo tu ropa pero si hay algo que creo que hay que destacar para bien es que la gente joven llega aún con unos conocimientos diferentes que antes si es cierto que las redes sociales todas las plataformas digitales que hay a día de hoy evidentemente ayudan a que el costalero sobre todo la gente joven que conviven con ellos de una forma natural pues lo ven de una lo tienen más cerca cuando yo empecé recuerdo que yo recogía las cintas de VHS del correo y eso no tenía tanta información o iba a los entrenamientos y robaba de vista pero claro tampoco fue una época que había mucha cantidad de costaleros ahora cualquier niño que está empezando te le ves con una ropa bien colocada con un material bueno con unos tejidos buenos que eso también evidentemente es importante si es verdad que creo que se está pecando a día de hoy de una de un material que quizás por una tendencia que también la hay que también la hay que es el tema de las sacas y demás y se está pecando mucho porque al final quieren tener esos materiales y quizás a lo mejor están pecando con la ropa alta con la ropa demasiado baja en fin pero esto yo insisto al menos es la visión que tengo desde mi postura en la de costalero y la de capataz cada uno al igual que yo tengo una talla de pantalón Fali tiene otra y tú tienes otra yo creo que el costal cada uno tiene sus medidas sus historias cuando llega un chaval nuevo aunque parezca que viene con ciertos conocimientos un chaval con 18 con 19 años pues llega puede haber todos no llegan igual con la misma inquietud y se han buscado la vida el tema no llegan otros sí pero aún así aún así lo tiene muy fácil se va a dar su capacidad oye y con fijarse nada más quiénes son los 4 antiguos los 18 antiguos cómo tiene la ropa el antiguo que haga las cosas bien yo siempre digo cuando llega un chaval se tiene que mirar y tiene que mirar y analizarlo todo y va a haber cosas que están muy bien y otras que no están tan bien entonces lo que no se tiene que fijar es lo que no está tan bien por ejemplo ¿sabes? y hay gente antigua que da ejemplos muy buenos y también hay que echarle un toquecito a algunos antiguos que no dan ejemplos de lo que son el espejo donde los chavales que hoy llegan se van a mirar y eso también habría que mirarlo pero lo tienen fácil pregunta pero pregunta a quien le tenga que preguntar te va a decir dónde cómo quién quién te la hace quién te tira ven para acá aprende tú esto es así le mete los deditos así para la hora de tirar las arruitas seis mil cosas preguntar preguntar es que quiere hay gente que no quiere ni preguntar pero bueno es problema de cada uno se aprende preguntando siempre siempre es que es que quedarte con una duda es de tonto prefiero yo siempre prefiero preguntar algo aunque parezca una tontería pero ya no tengo duda la respuesta la tienes pero no te puedes quedar nunca con una duda de algo es absurdo y los mejores maestros son tus propios compañeros para mí al menos yo siempre lo he concebido así porque además evidentemente en los entrenos hablas del tema y son los que mejor te pueden orientar y estoy de acuerdo con lo que dice Fali hay antiguos que por circunstancias o porque tienen un carácter difícil muchas veces no ayudan a la gente joven son los menos son los menos pero vemos que por muy bien que te pongan la ropa la ropa de la mejor calidad y todos los perfectos y todo lo que tú quieras pues ya que no te ha tocado la lotería que después no vale un duro también no te creas tú que aquí te saca el carnet de conducir de un coche y no te come un semáforo que pasa que pasa la ropa la ropa la ropa no es la varita mágica han mencionado Ezequiel antes en tu intervención de antes la palabra tendencia ¿existe esa moda en los costaderos en la indumentaria? ¿no solamente en lo que es la ropa? claro pero vamos a ver eso pasa en todos lados yo ahora mismo veo a los chavales que están yendo a los entrenamientos de fútbol los veo a todos salir con con calcetín y con las chanclas yo no me he puesto nunca eso de esa forma ahora los veo vistiendo de tal forma esto en todos los ámbitos de la vida la moda la tendencia la no sé cómo decirlo la es que al final esto va va unido a las hermandades el tema de la indumentaria hay actualmente hay un patrón y y casi todos lo siguen sobre todo la gente joven ¿notas la diferencia la gente joven y la gente que lleva más años? sí es que lo de la tendencia de la ropa es gracioso pero está bien que lo hayas preguntado hoy lo que se ha puesto de moda y que es la mayoría y si tú vas por los delastinantes los pantalones remangados ¿sabe por qué está de moda eso? eso está de moda porque se ha recuperado lo antiguo es que cuando la gente habla y sobre todo algunos miembros de junta oh porque vamos a ver vamos a ver que no es nuevo que no es una moda que eso es de antiguo hay fotos de los años catapum y ya se ven las tirantas sí que es verdad que donde mete la pata el personal con las tirantas ya se sabe que a las hermandades les molestan a mí también si ha sido en tirantas es porque tú vas más cómodo para trabajar pues para trabajar lo que es inconcebible o está feo es ver a 15 8 o 10 costarero fuera de un relevo en un bar en tiranta es verdad lo veo fuera no estás vestido adecuadamente si tu argumento es que es más cómodo para trabajar pues te tienes que buscar la vida que en el momento que salgas del paso te tienes que poner una camisa un jersey y un abrigo a mí me digas pero que no se vea porque si se ve molesta y lo que molesta nos van a pegar un toque entonces tuerpé póntela y se acaba el problema otra cosa no le veo yo a esto lo de los pantalones es remangado hombre es verdad que hay quien pero eso lo hablas con el que sea y quien yo me he dicho para remangarte así no es mejor que venga con un meiba y te quita media hora de darte vuelta los pantalones y ya vienes a tiro hecho o sea hay cosas que todo lo que tú tienes un sentido de medida vale pero aún así vuelvo a decir que lo que molesta es lo que se ve y hay cofrades que le molesta ver a un costalero en tirantes esperando un relevo criticándolo coño y ninguno criticamos lo fea que es la tía con la que él va porque está feo el costalero y tú sales a la calle con esa gachita es más ya ni con la gachita con la cara que tú tienes que eres feo tú o sea tú eres más feo que el costalero que está con tirantes ahí tú tenías que estar prohibido salir un domingo de cama a la calle coño los días de jueves santo para adelante ya más es que es verdad entonces cállate la boca no critique tanto porque al primero que había que decirle que no salía a la calle y ver a las confadillas laterales eres tú con lo feo que eres déjale a los costaleros tranquilos con las tirantitas así que es verdad que ahí nos tenemos que preocupar nosotros de no meter la pata en ciertas cosas hasta ahí bien pero yo para defender eso necesito que el persona se comporte pero que si es verdad que hay quien le molesta porque le molesta y le molesta porque no tiene ni idea de lo que es el mundo abajo ni lo que se pasa ni como se trabaja un paso por abajo si no no hablaba eso pero es verdad que como lo ve por fuera pues ahí de verdad que tenemos que ir lo siento por el feo pero nada, nada, nada férrea defensa de Rafael a la moda de la hostalera Ezequiel ¿cómo recuerdas ir a las órdenes de FAL? bueno pues la verdad que fíjate han pasado los años y aquí seguimos que al final es lo que te queda te queda con la amistad te queda evidentemente cuando tocaba el martillo pues a sus órdenes a hacer lo que él decía que era el capatá pero yo es que tengo tantos buenos recuerdos de mis últimos años de costalero que que muchas veces te hacen que ha merecido la pena es decir y sobre todo la amistad ya trata yo venía de una metodología diferente conoces a esta familia y te das cuenta que hay un 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 puntal innegociable en sus cuadrillas que es el factor humano que además esto creo que es la clave de esta familia porque te tratan y te dan el sitio el costalero requiere de su cariño requiere de atención y tienen esa virtud que además es lo que yo intento también trasladar ahora que soy capatá en las cuadrillas en Jerez pero te das cuenta que bueno que son personas que tienen ese carisma ese carácter y si hablamos de él pero si hablamos ya de Rafael Rafael era era comida aparte Rafael era comida aparte porque tenía ese don el otro día veía un programa donde hablaba la Heidi de Rafael y es que tenían tienen una virtud tienen una cercanía y un trato al costalero que yo no no le he conocido antes pero es que lo gracioso de toda esta historia y lo interesante es que tratas con sus hijos y ves a Pablo y ves a Falito de la misma forma que ves al abuelo y al padre y esto al final te dice oye por eso la gente valora ahora lo que se está haciendo porque lo han conocido y yo ya te digo que mis últimos años para mí fueron los mejores de costalero y directamente culpo a la familia para hacernos de ellos Rafael ¿cuántas personas deben ir alrededor de un paso? ¿hay un número establecido? ¿hay un número con el que tú trabajas mejor que con otro? el micrófono no hombre mira que detalle una cervecita muchas gracias no normalmente va el capataz el segundo y dos contraguías sí que es verdad que que bueno pues igual que se han doblado y se doblan los pares las cuadrillas bueno pues ha evolucionado siempre esto y aquí hay cabida y bueno en un momento dado pueden ir vamos pueden ir de hecho la mayoría de la gente va así va primero un segundo y después cuatro contraguías porque se van relevando cada uno se va con una cuadrilla por ahí más no creo yo tampoco que haga falta que pueden ir como si van 80 teniendo un orden y yo ya ahí no me meto me puede gustar más o me puede gustar menos mientras el paso vaya bien ya cada uno disfruta más o disfruta menos pero normalmente no es que haya un número es lo que siempre ha existido dos delante y dos detrás me tengo que elevar uno o dos si lo que hace por pareja pero ya está está ahí normalmente es como se suele trabajar pero que yo no sé quién va a decir el número ideal es este el tema también puede ir uno delante y uno detrás tampoco pasa nada porque si el contraguía lleva su paso derecho por detrás está cuadrado por el otro lado también o sea que cuidado que a ver si aquí vamos a empezar a sobrar a todo el mundo uno por elante y uno por el atrás también funciona que no pasa nada por eso te digo que Fali para quien no tuvo la suerte de conocer a tu padre ¿cómo era él? hombre hombre ¿cómo era él? pues mira era un hombre que yo siempre he dicho y es una frase que no sé me salió una vez y lo sentí así que mi padre murió porque se le gastó el corazón y se le gastó el corazón de dárselo a los demás lo entiendo así porque tenía esa forma de ser y bueno un hombre que no tenía problemas era cariñoso era todos eran sus niños sus niños sus cuadrillas sus gente sus costaleros un multe de defensores de costaleros de toda la vida eso pues el ramarazo se nos ha quedado a mí y se le ha quedado a sus nietos con argumentos nunca fue un hombre que fuera lo loco al tema bueno una buena persona buena patada queriendo a su gente haciendo su ambiente es que explicar cómo fue mi padre o cómo bueno hay muchos detalles muchas anécdotas su forma de llamar a sus cosas una persona muy interesante era para verlo que he vivido en vida pero bueno los que tuvieron la suerte de disfrutar muchas cosas un hombre muy cariñoso y a cualquier sitio era se ganaba tiene una habilidad una habilidad sobre todo una habilidad que le encantaba en los ensayos y tal al final de esto es una anécdota y organizadamente pero él en los eventos y en los ensayos se juntaba más con la mujer y la novia de los costaleros que con los costaleros entonces porque él decía a mí iba a llevar a las mujeres le iba a dar un cafelito le iba a dar un pastelito le iba a comprar una flor se la llevaba durante el ensayo media hora una hora venían todas locas y ya nadie ponía un problema para que dice mi alma tú me vas a dejar tu marido para la semana que viene hombre Rafael claro que sí se había ganado a todas las parientes había vuelto lo que bueno ya he hecho yo el trabajo que tenía que hacer ya no tenéis problema si ponemos seis ensayos ya no hay problema tenías esas cosas un buen hombre un buen hombre ¿y cuáles son tus sentimientos Rafael? ¿tú sientes que él baja a echarte un capote en la corrida del miércoles santo con su hermandad del balatillo? que si él baja él baja todos los días no hay que esperar un miércoles santo ni a una navidad de mi padre baja todos los días y bueno charlamos estas cosas y eso una vez de cada tres días y otra vez a diario pero no hombre ya en esta época y el tema y como en cada ensayo en cada reunión siempre siempre está siempre está siempre hay poner una Coca-Cola light abierta que era lo que él tomaba eso son detalles y muchas veces estamos en las reuniones y siempre hay que decir a una Coca-Cola light y el vaso nadie lo toca déjale ahí aquí está Rafael es así y se sigue haciendo lo seguimos haciendo entonces con mi padre sí hombre pero el miércoles el domingo el martes todo todos los días claro que sí qué bonito bueno hemos hablado de su padre pero ahora sois ustedes los que los que los que sois padres creéis que vuestros hijos van a seguir vuestra senda bueno yo no lo sé yo es verdad que Manuel ya el año pasado empezó a venir conmigo y y este año repite yo tampoco yo tampoco se lo impongo es decir yo creo que si le nace de él pues evidentemente toda la ayuda que requiera de mí pues la va a tener a mí personalmente si es cierto que me da mucha ilusión verlo porque al final es un vínculo más que compartimos porque mis amigos son sus amigos hay momentos muy bonitos en las cofradías donde también lo vives con él es decir te das cuenta que es un mundo muy bonito y hombre que tu hijo lo comparta pues evidentemente uno quiere que esté yo a él que todavía es muy joven y que va a cumplir 12 añitos en breve pues la verdad que no no le puedo imponer de nada y sobre todo quiero que llegue de una forma natural que él vea esto de una forma natural y que conviva con ello también entiendo que para estar delante del paso primero tiene que pasar por debajo y eso si es verdad que a él le llama la atención y quiere de hecho ahora mismo su inquietud es meterse abajo de los pasos si está y así Dios lo quiere pues yo estaré contento yo tengo una envidia muy sana yo antes lo hablaba que aparte también evidentemente para el trabajo de lo que es la cuarema preparar las cuadrillas cuando tienen cierta edad pues es un bastón más donde tú te ayudan y demás y que tienen además más conocimiento que en mi caso porque la informática pues bueno yo soy analógico ya los niños de hoy en día son ya desde pequeños con los teléfonos y tal pues evidentemente están mucho más preparados en ese sentido pero yo lo que quiero que llegue natural y yo cuando veo a su hijo a Pablo a su hijo Falito bueno la verdad que uno dice esto si el día se nos carababa al día a día imagínate haciendo lo que a uno tanto le gusta no no fuerza al niño a que tenga ese constelante que matar déjalo no fuerza a nada hombre además tú sabes perfectamente que esa pelea la tengo perdida porque él hace lo que le da la gana lo que quiera hombre claro los niños bueno ya no son niños ya son hombres ya bueno en tu caso sí que es verdad que están echados para adelante prácticamente mira yo soy una persona delegada bastante y sobre todo me apoyo mucho vamos en mucha gente y sobre todo en mis dos hijos lógicamente y pero yo llevo mucho mucho timón mucho timón yo poder yo ya estoy para gestionar supervisar aunque soy joven pero creo que la batalla yo ya tuve mi época de batallar y el tema ya lo tuve con mi padre y ahora pues yo creo que es generacional ¿no? y ahora pues yo estoy intentando pasar entre comillas a un segundo plano y que sean ellos los que se batan el cobre los que trabajen con las ideas de los que cogieron del abuelo de mí o de cualquiera que hayan visto ellos por ahí que cojan o hayan cogido los buenos y sobre todo que mantenga su personalidad y creo que lo hacen y bueno pues ahí están o sea que poco tengo yo que decir esto ya se llegará o no se llegará llegarán a más o a menos yo creo que sí pero no sé como este mundillo cofad es tan raro muchas veces y el tema consideración yo que tienen todas las cualidades para hacer llegar muchísimo más lejos de lo que están ahora pero muchísimo más para el futuro está ahí ya que se le abren las puertas y se le abrían una se le abrían otra pero como cualquiera pero bueno que son gente que creo que están muy preparadas y están haciendo las cosas muy bien rápidamente Rafael que vamos a gustar de tiempo todo todo el que se pone antes de un paso es capotar viene ahí lo de no no tú que lo quieres preguntar por de siempre ahora en un futuro o qué no da igual la época no yo no lo tengo catalogado como tal ni todo el que se mete bajo un paso es costalero a eso es lo que le iba a preguntar bueno ya te he pisado pero bueno ahora se la pasa pero no yo no lo considero así hombre no yo yo tengo en mi cabeza y de lo que yo veo y su forma de trabajar y su forma de comportarse ciertas personas que para mí sí son capataces y otro que veo otras cosas que para mí van delante de un paso con el tecno negro pero para mí me falta muchísimo para encrobar la palabra capataz entonces como a algunos les queda grande el traje de negro yo no sé todo el mundo nos podemos poner los tres trajes de luces pero no quiere decir que seamos toreros cuando se haga la maquillada yo he estado corriendo desde luego de ahí a torear queda mucho y de ahí a triunfar y de ahí a ser claro entonces no no para nada pero rotundo para nada para nada clarísimo Ezequiel en caso de costalero comparto la misma opinión que Fali pero además yo soy de los que piensan que los pasos te ponen en tu sitio al capataz y al costalero más tarde o más temprano es decir si eres buen costalero debajo de los pasos vas a ser buen costalero pues debe tener una tarde mala pero no todas y los capataz de igual yo al final los pasos el examen final los pasos y ahí es donde se ve si es un buen capataz o si es un buen costalero Ezequiel ¿tiene tu cuadrilla algún rito alguna tradición alguna costumbre que le haga diferente entre los demás? Bueno nosotros si hay algo que yo intento y hago mucho hincapié en las cuadrillas nuestras es algo que he copiado y además lo digo abiertamente de la familia Palacios ¿no? y yo entendí que el costalero necesitaba cariño que somos que no es solamente sacar el paso yo creo que sacar el paso es un ratito pero después somos personas con nuestros problemas con nuestras cositas buenas entonces al final te das cuenta que eso lo trasladamos a las cofradías y es algo que yo en esta última época de costalero viví y valoré muchísimo y entendí que esta metodología si la llevaba a mi parcela pues bueno podría ser positivo y de hecho si hay algo que yo persumo a día de hoy de las cuadrillas nuestras y podéis dar fe vosotros que sois de Jerez el bueno el buen rollo que existe en todas ¿no? porque sabemos que somos un rato costalero yo cuando toco el martillo ellos saben perfectamente que yo soy el capataz saben perfectamente las directrices que respetan la jerarquía pero después de eso están amigos y son cuadrillas al final en los momentos difíciles las cuadrillas se crecen en los momentos personales difíciles la cuadrilla se une porque es lo que decía Fali nosotros tenemos hay costaleros que lo están pasando mal pues bueno nosotros pues ayudamos colaboramos sin tener que dar publicidad a esta historia es decir al final que yo creo que es donde radica la verdad del costalero cuando vienen las chicos tan malas y no precisamente las de los pasos las de la vida que son las que cuestan más entonces al final ese concepto que tiene la familia Palacio y que tienen otros capataces yo lo vi más que interesante y lo apliqué también es cierto que tengo suerte de que muchos amigos míos personales a día de hoy vienen conmigo como costaleros debajo de los pasos entonces al final eso es un lazo de unión con el resto eso para mí es primordial a día de hoy Rafael ¿tú tienes algún rito alguna tradición antes de sacar una gofladía a la calle? ¿Algún? no, en especial no en especial no a mí bueno solamente una cosa a mí me gusta hacer recorrido el día el mismo día por lo menos lo que yo creo que tenga que ver desde hace muchos años se metió eso en la cabeza porque es mi referencia una cosa que tú ves en una calle de día pero después llega por la noche y no ves nada y sabes por dónde teóricamente el paso debe de ir independientemente muchas veces y dices coño el paso viene pegado a este lado a la calle y los nazareos van por la otra es que el que va bien es el paso es que el que va bien es el paso que es donde la calle está buena para 30 o 45 hombres que vienen trabajando con un amor en lo alto el que le da igual si la calle está o hay un agujero o no hay o hay un o está caída o no es al nazareno entonces pues sí quizás sea ese el único el único ritual así que tengo y hacer una foto antes de salir de casa para los restos por si no llegaba más pelúdica no la foto de recuerdo la foto de recuerdo con mis hijos siempre porque nos solemos vestir los tres a la vez y sí el ritual de venga foto foto ya venga más ligera no sé qué lo normal pero poco más poco más y después muchos besos y abrazos que no falten tenéis algún el gusanillo o la espinita de trabajar en una cofradía que todavía no ha llegado el momento de hacerlo claro por supuesto pero yo creo que sí sí claro pero como cualquiera no no pero hombre como cualquiera como cualquiera en el ámbito de costalero habrá quien quien diga coño me gustaría sacar esta ojo o ya he perdido la oportunidad de haber sacado claro claro eso existe cada uno yo creo que cada uno que al final somos dos confrades cada uno tiene su croquis aquí y le gustaría lo que pasa que ellos faltarían horas al día porque a lo mejor del mismo día me gustaría sacar varias porque son confradiadas que me llaman la atención que me gustan y bueno dime una una es que una no yo te podría yo abriría yo abriría es que son mareas es que son muchas que no te puedo decir una ah sí hombre no te puedo decir dime otra te veo que me digas no hombre ah sí pues mira por 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 tema sentimental por mi padre y donde siempre vamos por mi padre por mi por mis hijos desde chico nosotros vamos no es la primera vez que lo digo nosotros de cuna del baratillo y siempre hemos tenido corazón y somos del otro lado de la zapata del puente ¿no? de de Triana por ahí llevas una pista y después hay otro tipo de confadía que a lo mejor no son tan alegres que siempre pues ha sido un bueno como un una cosa así llámese de huevesando de Rubán pero hombre es que nombrar a una y no nombrar a otra vale vale a ver o sea son varias son varias al final pero escúchame al final sí eso es una idea que tú te puedes tener sentimental aquí en la cabeza lo que sea pero después puede salir la que menos te espera o el tema llega a un acuerdo y esto es como los hijos entonces coño otro niño más y él resulta que es el más guapo el más bonito el que más me estudia el más educado el que menos problemas me tiene con lo que llevo yo aguantado con los dos mayores por ejemplo hay que ver y ahora me sale el último que es el que menos esperaba y el niño más bueno coño estudiante el niño la primera sacó ingeniería vamos una gozada entonces nunca sabes en la vida cuál te va a sorprender muchas veces yo aplico muchas veces o se puede dar el caso aquí dice ¿cómo es? corrida de expectación corrida de sesión o sea cuidado con con el tema muchas veces parece que pero también sabes que hay ciertas cosas y ciertas cosas que bueno pues la vas a disfrutar pero con con matices pero bueno y tú Ezequiel espero que estemos un poquito más bueno como costalero te podría decir vendemil como capatá como capatá hay muchas es lo que dice Fali cada uno tiene una idea de dónde le gustaría estar por la situación donde yo estoy si digo alguna va a molestar gente entonces por prudencia por respeto porque entiendo que no quiero molestar a nadie porque si hay algo que que pienso últimamente y es que bueno estoy en esto para disfrutar de esto y no puedo contarla públicamente después si quieres micro cerrado perfecto te cuento las que porque es cierto que es complicado es complicado si haces un si algo que sale de ti lo expones y quizás muchos compañeros se pueden sentir como un insulto entonces vale no quiero entrar por ahí porque al final no me quiero que nadie se moleste pero si es verdad si es verdad que bueno yo nací en un barrio muy importante en Jerez yo te digo más o menos la pista de Fali sí, sí, sí y y tampoco tampoco mira porque lo que ha dicho Fali nos ha pasado en el socorro es decir la expectación que tenemos en cuanto a nosotros personal no lo esperábamos es la que menos no esperábamos que la hermandad de la viga nos llamara y la verdad que está siendo todo tan bueno que yo muchas veces incluso lo hablo con la junta de gobierno y digo bueno ¿dónde están las cámaras ocultas aquí? porque uno dice esto va tan bien todo que uno dice bueno aquí donde está donde está aquí el fallo es que tú sabes lo que pasa una cosa es mezclar los sentimientos que tú tengas sentimientos personales por reminiscencia y por cariño a ese origen a ese cristo vale pero que eso es puede ser una respuesta que te pueda ayudar o te pueda dar y otra cosa después como capataz hay tantos pasos hay tantas cofradías hay tantos retos es complicado es muy complicado es que es una respuesta o sea es una pregunta demasiado abierta no la puedes sí sí entonces bueno a mí de hecho me hubiera sorprendido que hubiese dicho hubiese tenido claro cuál claro las tenemos hombre sí claro lo que pasa que bueno son circunstancias que uno pero al menos como el caso de Rafael dice tú sabes lo que pasa también es que bueno no si no es si es un comentario si es no 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 si es que este mundo vamos a ver y además por respeto por respeto si es que porque aquí todo se malinterpreta cuando hay alguien que le interesa malinterpretar las cosas y la respuesta no lo malinterpreta seguro seguro entonces ese tipo de preguntas da una respuesta comedí del tema y bueno por sentimiento una me encantaría que la piensa de Diana de toda la vida porque de toda la vida allí vale a partir de ahí que son muchas porque ya podría hablar como capatá incluso hasta con sentimientos lejanos pero poño es que hay gente y compañeros te guste más o te guste menos claro claro con respeto que la pregunta no está mal te gustaría yo no que está bien planteada que está bien planteada pero hombre la rica es muy abierta y para que no se me interprete todo lo que hemos dicho perfecto perfecto y bueno y para ir ya terminando esto está sobre todo más informado Ezequiel aunque tú Fari también has tenido la oportunidad de trabajar en una cofradía en Jerez con Ezequiel ¿creéis que el costal se está abriendo más paso en ciudades como Jerez en el que la molía antes era la herramienta predeterminada por los cofrades de la ciudad? yo creo que sí creo que sí porque yo recuerdo mis primeros años en Jerez con costal y yo recibía muchas veces lo he hablado yo he recibido insultos en Jerez como costalero cuando he utilizado la ropa y a día de hoy Jerez también tiene una capacidad que es muy interesante que sabe convivir con diferentes formas de carga porque se trabaja con ropa con la molía con con la horquilla al final te das cuenta que esa diversidad y no hay un conflicto por la forma de carga si te vas fuera de Jerez te vas a Cádiz por ejemplo en Cádiz sería impensable que un paso saliera con costal es decir hay un debate actualmente con eso importante Jerez no yo creo que Jerez en ese aspecto es buena y lo que sí veo que de aquí a poco tiempo de forma natural porque no está llegando de forma impuesta el costal se está introduciendo es cierto que se está recuperando una herramienta de trabajo que ya convivió en Jerez durante muchos años que además capataces de bueno sacas importantes que hubo en Jerez como fue la familia de sacrificio intentaron meterlo lo que pasa que no se consiguió porque porque las juntas de gobierno no lo vieron conveniente o porque ellos decidieron que no era oportuno pero pero si a día de hoy solamente tienes que ver el número de cofradías que salen o de pasos en este en este sentido que salen con costal es decir la nómina ha crecido pero que esto no lo vaya a cambiar de su forma hombre no es que hablamos de de una persona que es culpable del crincho de la operación ah bueno eso se conoce mucho pero es verdad que Jerez convive tiene la la suerte o la o la educación de convivir de una forma natural si es cierto que el costal los primeros años fueron complicados pero a día de hoy que va la gente los relevos no tiene ningún problema no tiene y si es cierto que yo lo que noto es que que la gente joven si quiere mal el costal que la molina es la la percepción que tengo a día de hoy y tú Fali como ves el tema aunque Jordi siendo costalero de Jerez no saque cofradías bueno si una una cofradía con ropa en Jerez pero el resto de gente si gente joven si tiene una iniciativa importante no se que hago yo me implanto la molina aquí en Sevilla o como ves es que no hombre pero visto desde ese punto de vista en Jerez ha tenido que ser algo parecido a lo mejor esa camienta tiene su porqué sus argumentos y ahora llega alguien oye no se yo que se no yo creo que la molina ha tenido evidentemente yo he trabajado pasos con molina a mi personalmente siempre he salido lesionado no se porqué pero también es cierto porque la mayoría de pasos que he trabajado siempre ha sido con costal entonces mi forma de trabajar yo creo que la culpa es mía cuando me he metido con molina no estoy tan cómodo con la ropa pero si veo que esta vertiente de gente joven tira más a la ropa se están adaptando mejor y sobre todo bueno que la molina a pesar de que tiene su antigüedad tampoco tiene una antigüedad de mucho tiempo y que además hay que reconocer algo que fue una realidad los pasos en Jerez muchos de ellos comenzaron con la ropa es decir incluso con cuadrillas de Sevilla que empezaron a ir allí yo evidentemente no había menospreciado ninguna herramienta de trabajo porque lo que busco es el fin yo lo que decía es cierto que en mi forma de entender esto me he decantado por algo que conozco y que he trabajado y que tengo cercanía con la herramienta que trabajo y sobre todo para a la gente pues decirle oye se trabaja de esta forma porque la molina es un mundo para mi que no conozco entonces si creo que en el costal le puedo sacar mayor rendimiento y además bueno el tiempo nos está dando razones nosotros llevamos 12 años y en estos 12 años que quien nos iba a decir que vamos a llevar tantos años por las circunstancias pero a nosotros a día de hoy las igualas gracias a Dios hay una buena asistencia las cofradías están llegando algo se estará haciendo evidentemente nos queda mucho por mejorar y mucho camino por recorrer yo creo que lo bueno del costal en Jerez es que además de que se ha sabido implantar bien también han tenido muy buenos maestros los que han los que han llevado a cabo el costal en Jerez los primeros años fueron duros porque no había tanta información o no se trasladaba o no se trasladaba pero es cierto que a día de hoy cualquier paso que vaya con costal en Jerez no tiene que envidiarle ninguna cuadrilla de las fuertes de Sevilla o de cualquier ciudad mira yo el otro día estuve viendo entrenamientos de Córdoba de nuestro amigo Curro pues tuve las cuadrillas de Curro y es una alegría verlos al final te dice oye cuando las cosas se hacen de forma natural y Jerez creo que en ese sentido lo está haciendo no llegar a codazos y llegar de por voluntad es decir es algo natural se implanta solo se implanta pues bueno pues vamos a a dejar ya terminada esta parte vamos ya a la recogida de la entrevista y bueno y para terminar había preparado unas preguntas cortitas respondemos en el menor tiempo posible que el cámara me va a querer matallar así que vamos primero se la hago a Rafael y después contesto una marcha son muchas depende depende de la hora de la calle no no depende de la hora de la calle del momento y del paso pues ahora mismo dos de la tarde aquí en el pante dos de la semana con una cervecita entre amigos que marchas ponen tú de forma ahora no sé no sé no sé ah mira una que está de moda venga Victoria por dar un poquito de ambiente así de mediodía yo soy muy triste yo soy muy triste a mí me gusta mucho Virgen del Valle Virgen del Valle no es hora para eso así que coño pero bueno ya bajo de la tarde yo también soy de repertorio fúnebre la verdad otra marcha silencio blanco vale vale venga vale anda yo ya salido de esto un sitio bolabarico Flavías ah cualquier vuelta cualquier calle Sevilla Sevilla General sí sí y si puede ser una conferencia en su barrio mejor sí 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 muy bien yo dos sitios António de Dios y San Miguel 12 una flor lirio la vez una escoge de las tres depende del paso y depende de hasta la rosa esta color o sea hasta la vez color rosita palo hasta tienes un canto o sea que en flores muchas bueno yo te diría el azar generalizando al resto porque me quedo también como dice Pali me quedo me quedaría con y yo no soy jardinero pero pero sí me quedaría con una cuanta un olor sí hombre azar incienso y poco más es que es lo que pega ahora yo cuando está el incienso cuando te sale te mete debajo del paso ese olor que envuelve a los pasos eso es fantástico ¿Cofradía de negro o de capa? cualquiera todas ¿a gusto personal? no no ¿no te gusta más un corte que otro? no no es que verás es que cada cosa tiene su día y su momento y todos los días son válidos para las dos se llamen como se llamen es que no tienes preferencia no vale yo igual las dos vale bueno esta pregunta imagino que irás por el mismo sitio ¿de centro o de barrio? como quieras la palabra está única donde donde está o sea han nacido donde han sido una imagen como talla pasión el santo crucifijo un paso de misterio como talla también ¿como talla? sí pero un paso de cristo sí como talla que me gusta a mí los aviones sí que me gusta a mí santa marta vale un paso de pali estéticamente estéticamente amargura bueno a mí me gustan todos los pasos de palio no sé el problema pero mira ahí tengo los dos extremos ahora que estamos cerca me encanta el palio de los ángeles de los negritos además siempre lo hemos hablado nosotros y y me gusta mucho el palio del desconsuelo de de los odios amargura un día el antiguo el antiguo el antiguo es verdad un día también tiene la cena y el antiguo de cachorra si es que hay muchas cosas y el de San Bernardo también hay que ir a salir hay que ir a Jerez de vez en cuando hombre yo invito a todos que como quieran tienen su casa allí un día de la semana santa para mí la explosión el domingo de ramo después cada uno tiene su para mí también el domingo de ramo y por último no hay semana santa sin no hay semana santa sin pues sin tu familia sin un buen amigo una buena torrilla y una cerveza y y los ojos para disfrutar y los oídos y los sentidos puestos para disfrutar de lo bonito que es esto si no no tiene sentido pues igual si no están tus amigos si no están tu gente cercana tiene que ser todo muy agrio ¿no? también añadiría sin nazarenos y sin costaleros pues bueno pues ahí queda muchísimas gracias Rafael Ezequiel Ezequiel que se queda más que has venido desde Jerez solamente exclusivamente para estar aquí con nosotros y a ti Rafael por hacernos un huequito en tu agenda que sé que es complicada en la fecha en la que estamos ya ¿no? así que nada que mil gracias para lo que queráis que sabéis que esta es vuestra casa y nada y nada más pues muchísimas gracias a vosotros muchas gracias y bueno a vuestra disposición que estamos bueno vale antes de iros me gustaría daros un cartelito a cada uno de nuestro de nuestro programa Rafael por supuesto que sí por supuesto que sí a ustedes pues bueno pues eso ha sido todo nada más que añadir la entrevista que hemos tenido ha sido maravillosa y no se vayan porque enseguida volvemos y para no perderte ninguna información no olvides seguirnos en nuestras redes sociales a través de twitter youtube instagram y facebook de cofradías la voz de la semana santa en internet de cofradías Gracias por ver el video.